Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta Sin más preámbulo vamos a buscar en nuestra Biblia rápidamente en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 2, verso 17 Leemos para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Leemos para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Su letra dice así Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo Pues fue ida en Ramá, grandes lamentaciones, lloros y quemidos, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada Porque perecieron, diga conmigo porque perecieron Padre gracias por tu palabra que hemos leído en esta noche Tu palabra es Espíritu y vida Señor También sabemos que es un espada de dos filos Señor eterno Ha de bendecir a mis hermanos y me ha de bendecir a mí también Padre gracias en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús Que merece toda gloria, lo oro y alabanza Amén, amén Dale la mano a tu hermano Bendecimos a la gente que está a través del YouTube Facebook, le bendecimos a todo, amén Dale la mano a alguien en esta noche a su hermano Dígale al que está a la pal suya, dígale un grito de libertad Dígaselo Pero con ánimo, diga un grito de libertad Diga un grito de libertad Aleluya Sabe Hablar Acerca de este profeta El profeta Jeremías Un profeta muy sufrido De hecho se le conoce como el profeta Llorón Y este profeta Recibe un llamado del Dios de los cielos Y ese llamado En un tiempo muy difícil Donde el pueblo de Dios Estaba totalmente Corrumpido Había un desenfreno Y él el hijo de un sacerdote Y él sabía todo lo que estaba aconteciendo en el pueblo Y Dios lo llama Y cuando Dios llama a Jeremías Jeremías no quiere aceptar el llamado Le dice a Dios Yo soy un niño Y Dios le dice a Jeremías Antes que te formase en el vientre de tu madre Te conocí Te santifiqué Y te di por profeta a las naciones Es decir Dios le está diciendo Antes Que tú estuvieras en el estado de concepción Y mucho antes de tu nacimiento Ya yo te marqué Te separé para que fueras mi profeta Y a Jeremías El llamado le fue fuerte Pero hay algo De mucha relevancia aquí Y es que podemos ver Que hay una profecía de Jeremías Que es una profecía mesiánica Profecía de Jeremías Jeremías está profetizando Acerca del Mesías Y en esta profecía No es cualquier hombre Que ha profetizado Era un hombre Que sufrió por su llamado Un hombre que una ocasión Le dijo a Dios Ya no voy a hablar más Acerca de tu nombre Porque cuando yo hablo de ti Me dan bofetada Y cuando yo hablo de ti Me maltratan Me dan golpe Ya yo no voy a mencionar más tu nombre Y no obstante Dice el profeta Jeremías Que sintió un fuego Dentro de su sueso Y él quiso callar Él dijo Pero no pudo Siguió predicando La palabra de Dios Es que cuando Dios Te asigna para algo Cuando el cielo Te asigna para algo La tierra no puede detener Lo que hay de Dios en ti Y precisamente Es menester Que nosotros entendamos eso Y es que Dios Anda buscando a niños Personas Que ellos mismos se Digan Mire ellos mismos se Digan Bueno es más Yo me voy a descalificar Gente que digan Yo no soy calificado Personas que se minimicen Son las personas Que Dios anda buscando Para engrandecerse en ellos Diga conmigo Que privilegio Diga que privilegio Es un privilegio Ser llamado por Dios Pero también Era otro privilegio Nacer en una familia Sacerdotal Pero Si seguimos hablando De grandes hombres Que Dios llamó Que hablar de Moisés Moisés Dios los llamó También Moisés Puso excusa Porque él no supo Lo que pasó En su nacimiento Y es que Moisés Cuando nace Moisés Moisés nace un tiempo Difícil Había un decreto Y el decreto Era que tenían que matar A todos los niños hebreos Porque Mientras más Lo oprimían Dicen que se Multiplicaban Y se convertían En una amenaza Para el pueblo De los egipcios Y cuando vieron A los hebreos Como una amenaza Dijeron Hay que matar A esos niños Y le dijeron Y le dijeron A la espaltera A cifra Y a ufa Solamente Tienen Cifra Ufa Solamente Tienen que dejar Que vivan Las mujeres Pero a los niños Tienen que matarlo Dice que la espaltera Temeron a Dios Y no mataron A los niños Y Dios Properó su casa Bendijo su familia A causa de eso Y hubo un segundo decreto Y el segundo decreto Es que dijo El rey de Egipto Bueno como yo no conozco A esas personas Yo no soy del tiempo De José Yo no sé Quien fue José También Yo quiero Que me lo tiren A río A los niños Y todo niño varón Que nacía Lo tiraban a río Pero dice Que hubo un varón De la familia De Levi Es decir Que el del linaje Sacerdotal Que es el mismo linaje Donde Dios Apaltó y escogió Donde vienen Los sacerdotes Todos los sacerdotes Tenían que ser De ese linaje Y se llegó A una joven También que Pertenecía Al mismo linaje A una levita Y que concibieron Un niño Cuando la madre Llamada Jocaver Vio Que su niño Era hermoso Dice que ella Retuvo al niño Lo guardó Por tres meses Durante tres meses El niño No podía llorar Porque si llora Si el niño De un grito Durante esos tres meses Lo matan Y ella Ya no resistió Más Digo ya Lo que tengo que hacer Tengo que aceptar El decreto Que han lanzado Dice que ella Preparó Una canasca De junco Y que la calafeteó Con brea Y cuando Tiró al niño En el río Nilo Dice que el hermano Estaba a distancia Para ver Que le iba a pasar Al niño Pero ese día Dios puso Entre seja y seja A la hija de Faragón Que tenía que ir A ese río A darse un baño A la vía de Dios Que él vive Y cuando ella llega Dice que el niño Entonces Gritó Diga conmigo Grito de libertad Y cuando el niño Gritó Dice que tuvo Compasión del niño Y mandaron a buscar A una hebrea Para que atendiera Al niño Y a la misma hebrea Su misma madre La gente Creen que Dios No sabe lo que hace Dios si sabe Lo que hace Dios no juega La aventura Como dicen por ahí Un término De nosotros Los dominicanos Dios sabe lo que Él está haciendo Ahí es que Cuando la madre Entonces está Criando al niño Sabe cuando Pasa el tiempo El niño crece Ahí es entonces Que la hija de Faragón Dice bueno Ya yo voy a tomar A este niño Yo seré su madre Lo prohibió Y ahí es que Cuando el niño Moisés crece En el palacio Crece con la costumbre La cultura De los egipcios Es decir que ya Tenía la cultura De los egipcios Toda costumbre Moisés se cría Eso Pero el mismo Dios Permite que pase Un acontecimiento A Moisés En ese acontecimiento Moisés mata A un egipcio Porque hay algo Que han dicho Muchos dominicanos Que han dicho Que la sangre Pesa más Que el agua Y un día Moisés vio Que reñían Un hebreo Con un egipcio Y dice que mató Al egipcio Y lo escondió Debajo de la arena Y cuando escondió Al egipcio Cuando se descubrieron Eso a causa De un hebreo Porque había dos hebreos También que reñían Nuevamente Y él dijo ¿Por qué Maltrata a tu prójimo? Y cuando se quiere Matarme ¿Cómo mataste al egipcio? El hombre tiene que huir Hacia el desierto Ahí es que el hombre Ahora está huyendo Hacia el desierto A causa de la muerte Que dio Pero sabe Le tengo noticia A alguien aquí Cuando tú estás En el desierto Es el lugar O la plataforma Donde te vas a encontrar Con Dios Porque dice Que desde el palacio Se convirtió En pastor de oveja Ahí es en el monte De Oreb En una salsa Dice que Dios Se le apareció El ángel de Jehová La salsa Al día en fuego Pero la salsa No se consumía Y cuando Moisés Dice Iré y ver esta gran visión Cuando se acerca Moisés A la salsa Ahí Dios le habla En medio de la salsa Dice Moisés 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 La tierra En que has pisado La tierra Que está pisando Tierra santa es Quítate el calzado De tu pie Lo que Dios Le está diciendo A Moisés Con que se quite El calzado A partir de hoy Lo que te hacía correr Ya no te va a hacer Correr más Hoy te voy a dar Dirección A partir de hoy Yo voy a caminar Contigo Mi presencia Irá contigo Donde sea que te mueva A partir de hoy Ya no serás Ya no serás Sabe un fugitivo A partir de hoy Moisés Estarás libre Porque el que anda Conmigo es libre Pero Sabe Le he hablado De los profetas Que fueron terribles En Dios Pero le voy a hablar Del profeta De los profetas De rey De rey Y señor De señores También Jesús Nace un tiempo Peligroso Porque cuando nace Herodes lo ve Como una amenaza Y Herodes dice Hay que matar A todos los niños De dos años Es increíble Los sacerdotes Escriban Los sepeltos En la ley No se dieron cuenta Cuando nació el Mesías Dice que los magos Si se dieron cuenta Miren Nosotros como iglesia Tenemos que estar Apercibidos Cristo no puede venir Sin nosotros Darnos cuenta Porque dicen Porque dicen Que los magos Se dieron cuenta Señores Pero sabe Cuando Herodes Escuchó el asunto Digo Hay que matar A todos los niños Pero ya estaba Profetizado Y como estaba Profetizado Ahí es Que Jeremia Había profetizado Eso mucho antes Dios Raquel Que llora A sus hijos Y no quiso Ser consolada Porque perecieron Había llanto Es decir Que cuando hay lágrimas Cuando hay llante Porque hay una señal De libertad Y sabe Lo que el Señor Me habló Me digo El Espíritu Santo Me digo Jaime Es necesario Que tú entiendas Que hay una señal De libertad En las personas Y que cuando la gente Son menopreciados Es porque hay una señal De libertad Y me decía La generación Entre comillas Más menopreciada Esta generación Y esta generación Que va a ver mi gloria Esta generación Que va a ver La manifestación De mi poder Esta generación Que va a ver Cosa que nadie Ha visto Otra señal Que Dios te llamó Es que tienes Que ser perseguido Si nadie te persigue Dios no te ha llamado Si nadie te menoprecia Dios no te ha llamado Si tienes un llamado De Dios Es necesario Que haya menoprecio Si tienes un llamado De Dios Es necesario Que te persigan Yo vine a hablar Con gente Que han sido perseguidos Pero sabe Para sorpresa Satanás Tú estás de pie todavía Para sorpresa Satanás No te has detenido Hay cuatro tipos De líderes Existe un tipo de líder Que es el líder carismático Un ejemplo De ese tipo de líder Mahatma Gandhi Es admirado Y respetado Mahatma Gandhi En una ocasión Se encontró estudiando En una universidad Y en esa universidad Hubo un profesor Que Mahatma Gandhi No le caía bien Y un día Están sentando En el comedor Comiendo Y llega Mahatma Gandhi El profesor le está sentado Y el profesor le dice ¿Sabe? Donde están las aves Los cerdos No pueden estar Y Mahatma Gandhi Agarró su plato Y se levantó Y dijo Como soy una ave Me voy volando Luego le dijo Mahatma Gandhi Si te dan un saco De sabiduría Y un saco de dinero ¿Qué tú vas a coger? Digo Mahatma Gandhi Yo voy a coger El saco De dinero Yo yo sabía Que tú Era un bruto Le dijo ¿Sabe qué? Uno escoge Lo que uno necesita Y luego Le dice En su nota Cuando le filmó El examen Que él tomó Con él y todo Le puso Mahatma Gandhi Usted es un estúpido Y le dijo Profesor Usted me puso Su firma Pero no me puso La nota Es decir Que no puede permitir Que nadie te humille Y hay un segundo Tipo de líder Que es el líder Emprendedor El líder Emprendedor Es un líder Que no puede guiar A multitudes Porque necesita Mucho consejo Eso pasó Es un tipo de líder Como Saúl Saúl fue desechado Porque obedeció A la voz del pueblo Antes de obedecer A la voz de Dios Es decir Un tercer tipo de líder Que es el líder Inteligente Y ese tipo De líder Inteligente Es como David Que David Entendía Que podía ser Perseguido Pero mientras Él se mantuviera Con vida El propósito De Dios Se iba a cumplir En su vida Hay un cuarto Tipo de líder Que es el líder Proactivo Y ese tipo De líder Tiene la capacidad De formar A otros líder Y ese líder Proactivo Hay un tipo De ese líder Que es Alejandro Magno Que se atrevió Casi a conquistar El mundo Y en la vida De un solo hombre Se manifiestan Esos cuatro tipos De liderazgo Un líder Carismático Inteligente Emprendedor Y un líder Proactivo Y se llama Jesucristo Él también Fue perseguido A él también Lo humillaron Pero sabe Le tengo noticias A alguien aquí El nivel De tu humillación Será el nivel También de tu exaltación El nivel De los menoprecios Será el nivel De la gloria Que se va a manifestar También en tu vida Yo vine a hablar Con alguien aquí Que Dios ha llamado Yo vine a hablar Con alguien Que ha entendido Que Dios no sabe mentir Si Dios te cogió Porque Dios sabe Que tiene la capacidad Para él usarte Hay gente Que lo han descalificado Pero Dios te dice En esta noche Si eres descalificado Por los hombres Por mí eres cualificado Es decir Que eres calificado Y cualificado A la vez Porque hay gente Que Dios Va a hacer Que lo respeten Hay gente Que Dios Va a hacer Que lo honren Hay gente Que Dios Va a hacer Que lo deseen El que te menosprecia Hoy mañana Te va a necesitar Hay gente Que tal vez No se mueve En donde tú te mueves Pero si Dios Se está moviendo Todo está bien Hay una profecía Mesiánica En Génesis 3.15 Dios dijo Dios le dijo A la serpiente Pondré enemistad Entre tu simiente Y la simiente La mujer Ella te dirá En la cabeza Y tú le vas a herir En el calcañal Y cuando la Biblia Está hablando De esa simiente El apóstol Pablo Dice Cuando se habla De simiente Como si se hablara Solamente de uno No simientes Por eso es que Abraham recibe Esta promesa Génesis 22 Cuando Abraham Obedece a Dios Y va a sacrificar A su hijo Isaac Que eso es tipología De Jesucristo Ahí es que Dios le dice A Abraham Ahora yo sé Que temes a Dios Por cuanto más Obedecido En tu simiente Serán benditas Todas las naciones De la tierra Y esa simiente El apóstol Dice que Es Jesucristo Por eso que Cristo fue a la cruz Y dice Que allá en la cruz Derribó La haste Los decretos Que no eran contraria Quebrantó La maldición Pero sabe Cuando niño Él fue perseguido Y cayó ¿Dónde? En Egipto Donde empezó La maldición Ahí es mismo Que Dios te va a llevar Para que la maldición Se rompa Alguien está aquí Donde se originó La maldición Es en el mismo lugar Que Dios te va a mover La persecución Te va a mover A romper maldiciones La persecución Te va a mover A romper paradigmas La persecución Te va a mover A romper dogma De hombre Y patrón establecido Por hombre La persecución Te hace diferente A los demás Y sabe Usted y yo No pertenecemos Al linaje De Levi Pero si Pertenecemos Al linaje De la tribu De Judá Y a ese linaje Pablo Pedro Disculpe Pedro Reafirma Y dice Pedro Nosotros somos Reyes Y sacerdote Para ser sacerdote Hay que pertenecer A un linaje De sacerdote Y pertenecemos Al linaje De Jesucristo Dando a entender Que nunca se le habló De sacerdocio A Judá Si no solamente A la tribu de Levi La gente de Aarón La gente de Moisés Pero aparece Rey de Reyes Señor de señores Sabe que sale De la genología De sabe de quien De una mujer Que fue menospreciada Lea La esposa Verdad De Jacob Lea y Raquel Dos esposas Que tenía Jacob Y dice que Raquel Era la amada Pero Lea Era la menospreciada Y la menospreciada Cuando tuvo Un hijo llamado Judá Dizo ahora Yo voy a decir Alabanza Sea Dios Yo vine a decirle A alguien aquí Que nuestro Señor Jesucristo Salió del linaje De la tribu de Judá Donde no se habló De sacerdote Es decir Que hay gente Que no nacieron En una familia Pastoral No nacieron En una familia De sacerdote Pero Dios Te ha elegido Para este tiempo Naciste Y pertenece Al simiente Alguien aquí Que entienda Lo que le estamos Diciendo en esta noche Lo que le quiero decir Es que usted Aunque no Nació Verdad En los lugares Prestigiosos Tal vez usted Nació en un lugar Como Nazaret Porque decían De Nazaret No puede salir Nada bueno Pero donde Dios Mira Dios no mira Por mirar Donde Dios Toca Dios no toca Por tocar Donde Dios Señala No señala Por señalar Hay alguien Hay alguien Que ha sido Señalado Por Dios Yo quiero Que alguien Aquí en esta noche Le diga Al infierno Nadie me cause Molete A partir de hoy Porque yo tengo La marca De mi Señor Jesucristo ¿Sabe qué? Ministerio Sin proceso No es ministerio Ministerio Sin que nadie Te persiga No es ministerio Alguien tiene Que darle Un grito De libertad Por eso Que hay amenaza Hay amenaza En esta generación Porque el enemigo Se está hueliendo Arco Hay hombres Y mujeres Que están dispuestos A marcar la diferencia En este tiempo Hay hombres Y mujeres Que están dispuestos A ver la gloria De Dios Y sabe La gloria De Dios Cuesta un precio Pero hay hombres Que están dispuestos A pagar por la gloria Hay mujeres Que están dispuestos A pagar por la gloria Yo no vine a hablar Con gente ordinario Yo no vine a hablar Con gente común Yo vine a hablar Con gente que están Saliendo de lo normal Vine a hablar Con gente extraordinario Vine a hablar Con gente que no son común ¿Sabe qué? Quiero concluir mi sermón Con esto Hay una historia Que leí Me conmovió mucho Hubo un joven Que nació en una casa Y estaba en la escuela Y este joven Tenía otro hermano mayor Y dice que él Asistía a la escuela Pero le quitaban el dinero Le quitaban todo Cada vez que iba Habían nueve Amiguitos más Que eran mayores que él Que le quitaban el dinero Le quitaban el almuerzo Y todo Y eso era todo día Era una tortura Sobrenatural Y este joven Dice que Cada vez que iba A la escuela Regresaba triste Porque le quitaban todo Y dice Que un día Él está en la casa Y ahí es Él está medio pensativo Y eso le llamó La atención A su hermano mayor Hubo un niño Llamado Robertito Y mientras Robertito Está en esa condición Dice que Tomás Le dice Robertico ¿Qué tú tienes? ¿Por qué tú estás triste? Él le dice No, yo no tengo nada Porque recibía amenaza De aquellos Jóvenes Que eran mayores Que él Que le decían Si tú le dices A alguien Lo que te estamos haciendo En la escuela Que te quitamos el dinero Que te quitamos el almuerzo Te vamos a matar Y a causa de esa amenaza Él mantenía un silencio Pero por dentro Él se sentía impotente Se sentía indefenso Y tenía temor Miedo A lo que le decían Pero un día Lo amenazó Su hermano mayor Tomás Le dice Robertico Te voy a castigar Si usted no obedece A lo que le estoy diciendo Le dice Tienes que decirme ¿Qué está pasando? Y ahí él le dice No, lo que pasa es Tomás Que hay nueve Muchachos que estudian conmigo Son mayores que yo Y han dicho Que me van a matar Y me van a matar Si yo le digo eso a alguien Me quitan el dinero Me quitan el almuerzo Pero yo sé que soy hombre muerto Y Tomás le digo ¿Sabe lo que harás mañana? Quiero que cuando llegue a la escuela No del dinero Ni tampoco del almuerzo Te le vas a enfrentar a ellos Y cuando Tomás le dices Ay ya Yo soy hombre muerto Me van a matar Ahora sí que me van a matar Y sabe que Tomás le dice Tienes que obedecer A tu hermano mayor Y él decidió Dios Si yo voy a obedecer Y ahí cuando Robertico llega A la escuela Y está Robertico Bien tranquilo en la escuela Y dice que cuando los jóvenes Se le aparecen por el camino Le dicen Danos el almuerzo Y danos también el dinero Y Robertico Para obedecer A su hermano mayor Tomás Y por dentro Él decía Para sí Yo sé que hoy Me van a matar Yo sé que hoy Soy hombre muerto Pero tengo que obedecer A mi hermano mayor Tomás Y él le dijo No le voy a dar el dinero Ni mucho menos el almuerzo Y Robertico Se ciñe roto Y empieza a mirar A los demás Muchachos que eran nueve Muchos machores que él Y cuando está mirando A sus compañeros Y le decían Robertico Te vamos a matar Denos el dinero Y el almuerzo ¿Qué te pasa Robertico? Nunca te habías comportado De esa manera Y Robertico Se le enfrenta Y Robertico lo miraba Decía que tengo que obedecer A mi hermano mayor Tomás Y dice que cuando Robertico Lo miró Dijo Abran paso Que quiero pasar Y dice que cuando Los muchachos miraron Miraron bien esta vez Dice que abrieron paso Y Robertico pasó caminando Cuando Robertico llega a casa Llega contento Llega feliz Y le dice a Tomás Tomás Yo me le enfrenté A esos tipos Y mire Me abrieron paso Ahora me tienen miedo Tomás Gracias por el consejo Te obedecí Ahora ya me respetan Y sabe lo que nunca Le pasó por la mente A Robertico Y es que el día Que él se le enfrentó A esos muchachos Que vivían maltratándole Ese mismo día También estaba Tomás Detrás de los abultos Detrás de las flores Estaba Tomás ahí Y como Tomás Estaba detrás de Robertico Cuando los muchachos Vieron a Tomás Dijeron Hay que abrirle paso Le estoy diciendo A alguien aquí Si le haces frente A tu problema Jesucristo Tu hermano mayor Va a salir a la defensa Por ti Alguien está aquí Hay gente que Cristo Quiere pelear por ellos Pero ustedes están muy pasivos Están muy tranquilos Tienen que levantarte A pelear Para que el pelear Tiene que levantarte Ponte de pie En esta noche Le estoy diciendo A alguien que se levante Hay un grito de libertad Hay gente que tienen Que gritar hoy aquí Veo hay cadena Que se está rompiendo Hay gente que Dios Lo trago para milagros Hasta hoy Hasta hoy dice Dios Hasta hoy dice Dios Hasta hoy esta maldición Hasta hoy dice Dios Yo quiero que alguien mire Me señala esta muchacha Me señala esta muchacha Que está ahí Hay uno que quiere aquí Mire Francia Quiero que tú me señales Esta joven Que está ahí Por favor Levántame esa joven Levántame esa joven Que está ahí Esa joven Dios te trajo con propósito Dios te trajo con propósito grande Reba Shama Y allá atrás Reca Yo veo algo que Dios Está haciendo en esta mujer Dice Dios Que Reca Shanda Yo voy a comer tu demanda Dice el Señor Yo tomo tu demanda Dice Dios A partir de hoy Dite a Dios Háblame Háblame Dice Dios El diablo Nada lo oigo Sino yo Reco Torro Boceto Robo Hoy yo siento A Dios aquí Tengo palabras De Dios Para ti Sabe lo que dice Dios Dios dice Yo te voy a levantar Como un profeta Aquí en esta nación Y dice Dios Cada etapa Que viviste de tu vida Yo lo permití Reca Shanda Y dice Dios Así como has pensado En grande Yo te llevo en grande Yo te he visto con sueño Viéndote en grande multitud Me dice Dios Yo te llevo esta multitud Y yo te veo Que Dios te pone Como padre de naciones Y hay un manto De un pastorado Que Dios pone sobre ti Pero no será un pastor común Has dicho a Dios Yo quiero ser un hombre De señales y prodigio Y dice Dios Así será Reca Shando Reba Shama Y Dios dice Te levanto Mire con una unción Sobrenatural Reca Shanda Rabayama Te levanto con una unción Que cuando te vean La gente tendrán Que yo te llamé Reca Shando Y dice Dios También yo te pongo Como cabeza En tu familia Y dice Dios Yo te voy a prosperar Reca Shando Reba Shama Te voy a prosperar Dice Dios Reca Shando Reba Shama Y la joven Que está a tu lado Reba Shama Tu futura esposa Yo veo algo Que Dios Empieza a mover En tu vientre Reca Shando Reba Quiero que alguien Reba Shama Le tope el vientre A ella una mujer Reca Shena Veo algo que Dios Está moviendo En tu vientre Ahora Reca Shoto Reba Dice Dios Yo te traje Para traer libertad A tu vida Dice Dios Libertad Nunca más sentirá Esta molestia En el estómago Dice Dios Hoy yo me lo llevo Reca Shoto Reba Kayama Reba Shoto Robo Coma Seca Tayama Soma Reba Shaka Tayama Y sabe que El Espíritu Me está diciendo Que no te preocupes Ni como será Tu boda Dice Yo voy a cuestear Todo Dice Dios Reca Shono Reba Kayama Estoy viendo Un lugar Bien lindo Bien decorado Dice Dios Ya yo preparé Alguien Para Para que sea No solamente Su padrino Será como un padre Para ustedes Aún el ministerio Lo va a ayudar Reca Shoto Reba Levanta tu mano Estoy viendo Que estás teniendo Contacto Con una persona Reca Shenda Arriba Dice Dios Yo pongo amor En esta persona Para tu boda Reca Shoto Reba Kayama Reba Shoko Toma Yo honro a los que me borran Dice Dios Sama Shaka Shaka Tayama Shaka Shaka Tayama Acérquese Reca Shoto Reba Shaka Mírame Dice Dios Yo te doy una casa Y en esa casa Le dijiste a Dios Que tú ibas a preparar Una habitación Para operar gente Y dice Dios Ahí tú vas a operar A mucha gente Porque la gente Van a decir Que clase de mujer es esa Porque en tu casa Yo levanto locos Reca Shenda Gente con una unción Sobrenatural Y dice Dios Una vez tú le dijiste A Dios Que tú querías Que usara tu vientre Dice Dios Yo voy a usar tu vientre Le dijiste a Dios Yo no quiero parir Delincuentes Sino hombres y mujeres Que te silban Reca Shenda Y yo le pongo carácter Dice Dios a ellos Reca Shaya Y le pongo carácter Y serán mujeres De renombre Hombre de renombre Y yo lo hago Porque lo quiero hacer Dice Dios Reca Shete Rebequei Y hubo alguien De tu familia Que oró un día Le digo a Dios Aunque no me bendiga Bendiga mi simiente Y dice Dios Yo lo voy a hacer Reca Shete Alguien que alabia A Dios aquí Reca Shoto Rebekeme O yo vine a hablar Con el gente De Dios aquí Reba Shema Hay gente Que Dios Lo va a acelerar ¿Sabe por qué Hay gente Que el diablo No quería Que vinieran aquí En esta noche Porque Dios sabe Dios sabe El diablo sabe Lo que Dios Vino a decirte Reco Shete Rebe Reba Shanda Kima Oh mi alma Alaba al que vive Aquí en esta noche Hay una unción especial Que se está moviendo ahora Hay una unción profética Muy fuerte Reca Shanda Ahí ponme la cámara Esta joven Que está danzando ahí A ella Dice Dios A que te vean Como loca Pero con la unción Que yo te voy a levantar Te van a decir La loca De yo va Reca Shete Reba Reba Mama Soco Oh alabo a Dios Aquí Alguien que alabe A Dios aquí Alguien que pertenece Al Linaje Real Alguien que pertenece Al Linaje Real Dice Dios Dice Dios Gente que no son calificados Yo lo voy a calificar Dice Dios Mire Levanta tu mano María levanta la mano A esta mujer A Joana Levanta su mano Al cielo Tráigamela para acá Mira Aquí Párala ahí Párala ahí Que empiece a caminar Yo voy a una pasarela Hay una pasarela Que Dios prepara hoy Y Dios dice Camina Le ha dicho el Señor Yo no estoy capacitada Dice Dios Yo llamo Y capacito Reca Shanda Dice Dios Por eso te estoy procesando Reba Shanda Y yo hago la cosa Porque me agradan Los corazones Dice Dios Reba Shanda Amas mi santidad Y son las personas Que yo llamo Dice Dios Y dice el Señor Reca Shanda Yo voy a hacer Lo que he dicho Que voy a hacer contigo Y será contigo Has dicho a Dios Tienes que llamar A quien tienes que llamar Dice Dios Yo quiero personas como tú Gente que digan Que no pueden Para que me den la gloria Reba Shanda Quima Reco Rebe Shanda Alaba a Dios Que Dios está aquí En esta noche Hay una unción De capacitación Que cae sobre ti En esta noche Reco Shanda Estoy a Abashanda Hay alguien Hay alguien Que vino a buscar Algo de Dios Aquí Hay alguien Que le diga Dios Háblame En esta noche Reco Shanda Rebe Gema Tráigame esa mujer Que está ahí Que le diga Que le diga Que le diga Gracias por ver el video.